La verdad es que a donde vamos, a la colonia, a la comunidad que acudimos, hay muchas quejas, muchas demandas, añejas, no atendidas y bueno, nosotros insistiremos permanentemente en tener acercamiento con la ciudadanía y en que ellos puedan constatar que estamos haciendo un enorme esfuerzo por atenderlos, por escucharlos y sobre todo por resolver esa falta de servicios dignos para los tepicenses. Como parte del presupuesto de egresos, destinar una parte a que sean las colonias, a que sean las comunidades las que decidan en qué se gasta. ¡Gracias!